Muy bien, antes de ir a la nota, se va precisando la información que nos adelantaba Leo Carlini sobre la fuga de presos aquí en la Comisaría Quinta. ¿Saben cuándo lo descubrieron? Esta mañana, cuando uno de los fugados dijo, me voy a poner a derecho, vengo a presentarme. Pero ¿cómo? Usted no estaba adentro. No, estaba adentro, pero nos fugamos. Todos, fíjense el nivel. Se escaparon la noche del domingo y nadie se enteró hasta que, insisto, uno de los presos se presentó, vengo con un abogado, me quiero poner a derecho. Dios. Bueno, el cambio de tema está para conversar con nosotros, un secretario general del sindicato, como nos conocemos, de correos, tiene la sigla más larga, Walter Palombi. Porque, bueno, otra vez, otra vez las cuestiones están muy duras. Creo que esta es la tercera vez que, bueno, toma a los trabajadores del correo en este intento por licuarlos, ¿no? De alguna manera. Walter, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María Hermilla? Un gusto escucharte, buen día. Gracias, igualmente. ¿Qué, digamos, hasta ahora, cómo está la situación? Bueno, la verdad que la situación está compleja. Primero porque hay en vigencia un DNU donde habla de privatizar, concesionar o cerrar el correo. Y, por otro lado, hay una media sanción de la ley, supuestamente ley de bases en diputados que están tratando del Senado, que, obviamente, también habla o nos pone dentro de las empresas, posiblemente, a privatizar o concesionar. Bueno, ahí esperemos que la ley no salga del Senado. Tenemos confianza que esto se pueda revertir, porque, inclusive, hay un par de senadores, fundamentalmente del sur, ligados a la Unión Cívica Radical, que están pidiendo, entre otras cosas, que se saque de la ley la privatización de aerolíneas y del correo. O sea, hasta que no esté resuelto ese tema, lo demás que está moviendo es una intención de la empresa, de que la gente se vaya haciendo. Largó, hace los últimos días de junio, 700 telegramas aproximadamente en todo el país. ¿Cuántos, perdón? 700 telegramas en todo el país, de los cuales 27 correspondieron a la ciudad de Rosario. Este es un proceso que nosotros seguimos con la confianza intacta de poder revertir la mayoría de los casos, fundamentalmente aquellos compañeras y compañeros nuestros que son afiliados. Y después... Perdón, perdón, Walter, para entender. Sí. ¿Estos 700 telegramas son de despidos o de invitación a retiro voluntario? No, 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 te estaba explicando por eso. No, estos fueron despidos, despidos que se hicieron los últimos días del mes de abril, para que, para el día 2 de mayo, sacar un retiro voluntario, supuestamente con un 30% más, hizo que la gente salga corriendo un poco más a ese retiro voluntario. Nosotros, ¿por qué? ¿Qué hicieron primero? Primero, primero, se santearon y cuando la gente vio que la gente se santeaba, ninguno tenía un problema en el trabajo, sino que lo hicieron de una manera quirúrgica para que impacte en los demás compañeros y compañeros, la gente salga a pedir retiro voluntario. Nosotros, es una campaña para que la gente no se vaya con retiro voluntario de manera coercitiva. O sea, si hay alguien que por una cuestión biológica o de edad, fundamentalmente, ¿no?, quiere irse porque le conviene, que tiene 64 años, que tiene 63 años, que tiene 65, hay una cuestión. Ahora, de ninguna manera, vamos a aceptar que llamen a los compañeros para ofrecerse al retiro voluntario de manera inquisitoria. Eso no está pasando, eso no está pasando, pero lo menos cierto es que sí que la gente se está haciendo con retiro voluntario. Entonces, ahora hay que esperar, este retiro voluntario termina el 24 de mayo. Yo creo que si ven que le está yendo bien, que la gente se quiere ir, lo van a extender seguramente, una semana más, o lo cerrarán ahora y lo irán dentro de un par de meses. Pero como bien decía vos, esta es la tercera etapa que nos toca vivir a nosotros, lo que le dimos tanto en el correo. Nosotros vivimos 80, 93, 94, después del 97 al 2003, esta es la tercera etapa. Lo que nosotros decimos a la gente es que, en base a la experiencia que uno tiene de haberlo vivido, hay que quedarse a resistir, hay que quedarse a pelearla, porque la verdad es que al menos que a alguien le convenga o tenga otra posibilidad, parece que con un retiro voluntario, si no, vamos a terminar, ¿viste?, después, como fue en los 90, estuvo poniendo kioscos. En los 90 se ponían kioscos o salones de venta. Ahora lo que hacen es la idea de un Uber, ¿viste?, somos Uber, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que lo fundamental nuestro, que hemos hecho asambleas permanentes, que hemos estado movilizados, es aclarando esto, que la gente entienda que nadie le puede obligar a que se vayan, que es preferible que si lo quieren así lo hagan a cara descubierta, tirando el telegrama, vamos a ver cómo reaccionamos todos después, y no de una manera que la gente se vaya por miedo o por terror, porque, ¿sabes otra cosa, María Herminia?, nosotros somos una empresa de tradición familiar. Entonces, hoy, los que son hijos o nietos de los que estuvieron en los 90, entonces también están preocupados porque vieron lo que pasó con las familias de él en esa época. Entonces, esto también, ¿viste? Pero bueno, de ahí en más, todo lo que pueda salir en los medios, todo lo que se pueda hablar de cuánta gente se tiene que ir o cuánta gente no se tiene que ir, lo dejamos a un costado, porque esa no es la realidad, y la realidad marca que hasta ver qué pasa con nuestra empresa, fundamentalmente en el Congreso, vamos a tener todos estos sacudones. Por otro lado, hoy yo visité la planta logística en esta campaña de hablar con la gente para que no se haya corretido, estamos tapados de laburo, porque esto de Hot Sale y qué sé yo, bueno, nosotros estamos en un lugar muy rico de la provincia de Santa Fe, donde los pueblos más pequeños siguen confiando en su programa, en su correo de bandera, y si bien es cierto que lo que tiene que ver con lo postal hoy descendió por un montón de cuestiones, entre otras por una competencia donde los correos privados prácticamente gratis iban a la correspondencia y licitan de una manera que el correo no puede licitar porque está sujeto a todas las reglas que marca la ley, no es menos cierto que el tema paquetería es un lugar muy grande para crecer, y si en medio de esto pidan cerrar sucursales en el interior porque supuestamente son deficitarias o son de localidades muy pequeñas, eso sí atenta directamente con esa fuente de trabajo, insisto, nosotros lo que tiene que ver con lo que abarcamos nosotros, estamos en lo que tiene que ver con el núcleo rico de la provincia de Santa Fe. Claro, bueno, vos te adelantaste porque esa era la pregunta que te iba a hacer, ¿cómo estaba el correo? ¿si daba superávit? ¿no? ¿cómo estaba a nivel de laburo? Bueno, el correo no puede superávit por lo que yo te decía, y esto ya, a veces yo hablo de esto y parece que me quedé en el tiempo que fuera obsoleto, hasta que no hace una ley de marco de regulatorio postal, que diga que es lo que hace el correo oficial de la República Argentina y que es lo que hacen los correos privados, siempre vamos a ser deficitarios, pero cuando el correo va a una licitación, el correo va a perder todas las licitaciones, porque las demás empresas visitan con mucho menos gente para tener que hacer ese trabajo y después lo salen a contratar con empresas tercerizadas o con empresas satélites. Bueno, si no tienen que salir a la ley, me entiendo, bueno, ahí está el rol del Estado, donde como mínimo tiene que decir que el correo es el que tiene que estar cargado, en tanto en lo municipal, provincial como nacional, de prestar el servicio como mínimo con todo lo que tienen que hacer los entes oficiales. Pero si no estuviera eso, el correo puede ser un gran orientador o puede ser un gran regulador en lo que tiene que ver con la paquetería, porque con sus 1.600 bocas de espejo en todo el país, tranquilamente puede abaratar costos en un montón de cuestiones, que si lo hacen por transporte privado, obviamente que va a salir mucho más caro. Ese es el debate que tenemos que darnos, más saber si el correo es deficitario o no es deficitario. Obviamente, en este momento el correo es deficitario. Ahora, si el correo se cierra, ¿cuántas ciudades del país van a quedar, o pueblos, fundamentalmente, van a quedar incomunicados? Por eso los legisladores, en este caso de la UCR, los senadores, asocian Aerolíneas Argentina con correo, porque los del sur saben lo que es. Y es más, yo escuchaba el otro día, no lo menciono, porque no me acuerdo el apellido, de un senador del sur que decía, yo ya lo vivía esto, el hecho de que no lleguen a nuestros... Argentina es largo, es extenso, y en muchos casos sin avión no se puede, no solo, a ver, trasladarte, pues eso sería de última una circunstancia menor. Cuando el traslado tiene que ver con la salud, cuando el traslado tiene que ver con esas cuestiones impostergables, ¿qué haces? Claro, y por ahí te da otro, te da un par de datos más, María Hermina, que te pueden ayudar al debate. En el mundo, en el mundo, el 80% de los países tienen intervención del Estado en lo que tiene que ver con... Walter. Siento, son sistemas mixtos donde, si bien es cierto que hay gran inyección de capital privado, no deja al Estado de intervenir. Perdón, perdón, porque hubo un pequeño corte, vos me decías que en el mundo, el 80% de los países y ahí se hubo un pequeño delay. Bueno, en el mundo, el 80% de los correos... Sí. ¿Hola? Sí, te escucho. ¿Se escucha? Te escucho, perfecto. Yo estoy escuchando un ruido, por eso, yo estoy escuchando un ruido. El 80% de los correos están en manos del Estado y con la fuerte intervención del mismo. Digamos, Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania, lo que vos imagines. Otro 10% de eso tiene una gran inserción de capital privado, pero está el Estado regulándolo y teniendo participación directa. Y solamente un 10% es totalmente privado de países que son inexistentes. Ahora, ¿qué hacen esos correos en el mundo? La plata que pone el gobierno de Estados Unidos en su correo es, obviamente, 20 veces más que lo que ponemos acá, pero en relación es mucho más que lo que se puede en Argentina. Ahora, necesita un correo en lo logístico y en la comunicación que sea fundamental. España, España invierte en el correo. ¿Sabés por qué? Por el tema logístico. Francia, estamos hablando de Francia, España... Pero prácticamente dentro de una provincia nuestra y no a lo largo del país como estamos nosotros. Francia, el correo de Francia, es fuerte intervención en lo que tiene que ver con los bancos. Entonces, hay una acción política de los que los correos, que lo tienen por ley, de esos países, más allá de ser superhabitarios o no, tengan que ser la punta de lanza para poder darle y hacer contacto o hacer convenio con otros países en lo que tiene que ver con la paquetería. Bueno, en nuestro país, evidentemente, la posición de este gobierno es totalmente contraria. Gracias, Walter. Seguiremos hablando sobre esto. Gracias. ¿Cómo no? Un beso grande. Un beso grande. Un beso grande a mi disposición. Walter Palombi. Sobre lo que se viene, que es este debate de correos, aerolíneas y otras empresas privadas. Si te parece bien, Nico, vamos rápidamente a Marcos Marcelo Pereira y su micro habitual. Hola, María. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Veinte de mayo. Se conmemora el Día Mundial.